y buenas a todos aquí usan hd y aquí estamos con un lexplay más de max max furia la carretera chicos y estamos aquí con la gran carrera la carrera en la ciudad de la gasolina vamos a empezar la misión está tiene una pinta muy brutal y vamos a ver que nos depara estoy listo para correr excelente esta noche correremos aquí estamos un mundo hora del espectáculo aquí está gente de la ciudad de la gasolina moradores del páramo muertos de hambre y peces gordo ser testigo del tesoro que se alza sobre nosotros contemplad y temblad ante el jefazo y además una refrescante y deliciosa alegría para la vista la tentadora y complaciente concubina jope cachonda como un mono con su abanico y para toda esta riqueza tiene dueño nuestro querido campeón están wuuu fuera paquete fuera te voy a reventar Y ahí está nuestro coche, chavales Más la fortuna de un campeón Igual que su vida puede ser Pasajera Así pues, esta noche es la hora de la verdad Un nuevo contendiente ha entrado en la competición Para vuestro disfrute ¿Eh? ¿Qué me ponen ahí, cabrones? Una bomba Es una bomba, contemporizador Ha jurado hacerse con la corona El coche, la concubina de nuestro campeón Os presentamos a Brillitos 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 Ahora Que saci vuestra hambre Y corra su sangre El cabrón me ató la mano Y me puso una bomba atrás Ahí está Enemigo inmortal Entonces Fui una buen puñado de munición Mira papá Mi super tirotón ¿Qué? El último lleva Dos metralletas en la mano No me lo puedo creer Espera Otra vez ¿Qué tienes? ¿Y esto qué es? Ah, vale Que por aquí vamos Y nos reparó el coche Por lo que veo, ¿eh? Está bien Cuidado Quita para allá Me cago en la puta, tío Joder Hijo de puta ¿Cómo camina ese coche, tío? Uf Vamos, vamos, vamos Tenemos seis minutos Por lo que veo Para cargar Ya tenemos el coche Semidestrosado, tío Bien Muerto Al fin me lo he cargado, tío Uf, uf, uf ¿Cómo tengo el coche ya? Vamos a echar por aquí Uf, uf Cuidado, cuidado, cuidado Joder ¿Cómo que no son más Que te dan los coches? Bien Te la paro el coche Joder Yo no sé dónde está Tiene el otro El otro coche, tío Y estoy hecho polvo Tengo que pasar por aquí Si no paso por aquí No, no, no Que joder, tío Joder Oh, ya Papá ¿Sabes qué? Me cae Ah, sí Estoy medio chungo y todo, tío Vamos Vamos Vamos, vamos Este otro está ahí Ay, me cacha en la mar Tío, me cacha en la mar Estaba a punto de verlo ahí Tirarle un par de petardazos Tenemos que volver a pasar Tengo que volver a verlo ahí Y cuando lo vea Tengo que pasar Tengo que ir por aquí No, no, tío No, tío Lo tenía Lo tenía Por un pico, tío Un cuarto Hice ese salto muy loco, tío Me salté por encima de él Vamos a intentarlo otra vez, chicos Vamos a intentarlo otra vez Qué mala suerte, tío Vale, vamos a intentar otra vez Lo teníamos, ¿eh? Ahí establece la cuestión Vamos Vale Vale Vale, vamos ahí Vamos ahí Estamos pegaditos Vamos, vamos, vamos Totuni Vamos, tranquilo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vale Vale, vamos, vamos Vamos, vamos Bien, bien, bien Y me estampo, tío Es que parezco retrasado Pensaba que era recto ahí, tío Y fui Aquí tengo que coger a la derecha Vamos Vamos Cuatro minutos Vamos Vamos Vamos, tenemos que por él Vamos Cuatro minutos Tenemos espacio Tenemos tiempo Tenemos tiempo Vamos Fuera A disparar Robuxito Haciendo tu hora Vamos Tenemos tiempo Tenemos tiempo Vamos Vamos Entramos por aquí Cargamos Uy, no te choques Vale Tres minutos Yo creo que está bastante hecho polvo Vamos a ver Esta tiene que ser la buena Tenemos que ser la buena Venga, despacio Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos ¡Tienes, tienes, tienes! ¡Toma! ¡Sí! ¡Hasta en Google ha muerto! ¡Bellacal! ¡La puta bomba a tomar por Google! ¡Le rompió la bomba! ¡Menuda locura! ¡Y esta en Google ha caído! ¡Ciudadanos! ¡Ha caído bien abajo! ¡Y al darte una nueva estrella en el cielo! ¡Brillito! ¡Venid! ¡Bañad en la luz dorada de la victoria! ¡Ciudad de la gasolina! ¡Todos lo sabéis! ¡Todos los amáis! ¡Ahora gritad con ganas! ¿Y esto qué es? ¡Dos hombres entran! ¡Uno sale! ¡Decirlo! ¡Dos hombres entran! ¡Uno sale! ¡Dos hombres entran! ¡Uno sale! ¡Dos hombres entran! ¡Uno sale! ¡Ahora tengo que pelear contra ella! ¡Da igual piloto! ¡Así sola! ¡Vale! 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 ¡Te gusta eh! ¡El meneíto! ¡Vale! ¡Vale! ¡Toma! ¡Vale! ¡Ja! ¡Y ahora! Y la cabrona esta, que dura, ¿eh? Vamos Ahora, mira Toma, remate brutal, Ginamero Ah, con que te gusta Uff Ja, vamos, combinación pechujita lomo Uff Estoy super chungo Vale, vale, vamos, vamos Tengo que ganarla, tengo que ganarla Toma Vale, vale Del D, Dion, vale, tranquila Toma Pam, 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 pam Uff, que casi me da Estoy en filo, ¿eh? O muere ella o muero yo Este es el puto reto, Ginamero Uff, menos mal Cuando tiene que lanzarme Cuando sea el ataque directo Toma Pam, pam Uff, quita, 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 quita Vamos, Del D, Dion Estamos al punto Tú, yo, yo y tú Toma Pam, pam Remátala con un pincho Ginamero Brutal Brutal Ganamos, al fin El vencedor Y la ruina de Stangwood Alaba al nuevo campeón Brillito Tú y yo estábamos destinados A acabar juntos Aún no hemos acabado, amigo Ve a bajar para Felicitarte Esta noche El gran premio De la ciudad De la gasolina Será entregado Por alguien Muy especial Alguien muy querido Y temido Por todos nosotros Miralo Ha vuelto Desde el más allá Regocijándose En su gloria Oh, ciudadano De la gasolina El inconquitado De la muerte Con su padre Ante él Un inmortal Un olímpico Un dios Un dios Tú ¿Eh? Ahora tengo que pelear Contra este ¡Escrotus! Salta, vamos Ven a por mí Perdón Le voy a ganar al tío ¿Pero qué? ¿Pero qué? Este es un coche De gollón Tío ¡Sacrotus! 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 ¡Ven aquí ¡Sacrotus! Me voy a ganar con el drone Y me lo voy a cargar ¡Ya me lo cargo con la metrellita! ¡Hombre! ¡Qué jaleo! ¡Papá! Está loco ¡Papá! ¡Todo ya no pincho! ¡Buf! A ver Vale Tengo que mirar a ver Cómo mato a Scrotus Toma Ah, vale Scrutiviris Toma ¡Sacrotus! Tremenda Scrotucular Que te va a lo llaman ¿Eh? ¿Pero qué haces tío? Toma Mira No te he querido hacer Pero te voy a tener que castigar Con mi pincho Mira ¡Pam! Rechazo Doble pincho Patada en la boca Toma Toma Crujida de cuello Toma Oh, hasta ha gustado Esa combinación Scrotus Espérate Cuidado ¡Muévete! ¡Wa! Toma Scrotus Oh ¿Qué le pasó? A Scroturay Se murió Por el Scrotus De mi pene Ah, vale Que esto no era final Toma 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 la furia La furia Ginavera En el piso ¡Pam! Me reviento Toda la puta cabeza Estos cabrones Averigua El modo de volver Hasta el jefazo Vale Vamos a averiguar ahí El modo para volver a jefazo Un poquito de agua Porque la necesitamos Oh yeah Vale Vamos a por el jefazo Toma Toma ¡Pam! ¿Pero qué haces Mi hermano? ¡Tito cruzado! Toma Pincho Ginamero Espérate Que me estoy cubriendo ¿Qué haces? Tío ¡Pam! ¡Pam! ¡Me cubro! ¡Pam! 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 ¡Me castiga! ¡Castiga! ¡Cuchillo completado! ¡Salud completada! ¡Me estás! ¿Se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre darme? ¡Chiquillaje! ¡No puede darme a mí jamás! Vale Vamos a llegar hasta el jefazo Y le vamos a reventar Toda la puta peluca Tienes que beber un poquito Perfecto Vamos a comer la carne de chihuahua ¡Dinky winky! Dios, pero ¿por qué te vas a beber el agua? Vale Papá Tranquilo Vamos a recoger botín Vamos a recoger botín Munición para la escopeta Perfecto Perfecto Chatarra Mantenemos para recoger más chatarrita Vamos Brutal Y vamos a por él Le vamos a reventar toda la peluca Scrotus Va a ser el Scrotus De mi pene Vamos Para allá Cartuchos Vamos Llenamos la carta implora Antes de tal Brutal Perfecto Y ahora vamos a llegar allí Espero que no te caigas Tío Vale ¡Buah! Me tiró el cabrón Toma ¡Pam! 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 ¿Qué pasó Scrotus? ¡Soldado! ¡Soldado! ¡Ah! ¡Que vienes a toda tu trupa! ¡Que eres un puto gitano! ¡Eh! ¡Y te traes a toda tu trupa! ¡Eh! Toma Vamos Tengo que tener cuidado Porque ¡Cuidado! ¡No se ha liado! ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado con la furia de Scrotus! ¡Pero qué! ¡Hostia! ¡Te voy a tener que dar una cuergerida! ¡Hombre! ¡No te la quiero pegar! ¡Pero! ¡Vale! Tienes la furia de Scrotus Pues ¡Mira Scrotus! ¡Pam! 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 ¡Toma Scrotus! ¡Sufre la correa de Scrotus! ¡Van! ¡Van! ¡Cuidado! 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 ¡Toma! ¡Otro pincho por aquí! ¡Pero qué haces! ¡Toma! ¡Pura furia, Ginamera! ¡Te parto! ¡Corre! ¡Uepa! ¡Toma! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Con furia! ¡Dale furia! ¡Uf! 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 ¡Esto está duro el cabrón! ¡El imparable! ¡Pam! 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 ¡Pum! ¡Vas Scrotus! ¡Eh! ¡A por él lo de Scrotus! ¡Eh! ¡Eres una perraca sucia! ¡Míralo! ¡No te vas a morir campeón! ¡O uno! ¡Te recuperarás! ¡Y cuando lo hagas! ¡No puede ser nada por ti! ¡Sí! ¡Mi hija! ¡Vas a ayudarme cuando! ¡Arriba! ¡Eres demasiado fuerte para darte! ¡Me hemos vencido! ¡Nunca! ¡Me cargaré Scrotus! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Vale! ¡La tía me está ayudando! ¡Menos mal, tío! Mira! ¡Mira! ¡Quién es el loco este! ¡Ah! Hay alguien al que deberías ver ¿Quién? Alguien de antes Mira, Chul No me refería a ti Como el perro Calma, Dinky, Dinky Aquí somos todos amigos, sus amigos Qué guapo Hola No quiere creer, se le da miedo a los fantasmas Es el Chul Simplemente no quiero amigos Poco tarde, colega Papá, es el Chul No, yo le llevo la espada Eso no puede Lleva de roma Yo también tengo un tron que era de huevo Y todo No tienes derecho a esconderte Eh, tío Cómete unas cuantas pelitas Oh no Hola ¿Vas otra vez, marido mío? ¿Cuánto te compara? Oh, oh He disparado a mi tron ¿Quiere esta concubina como tu legítima esposa? Sí, quiero Toma Qué guapo, colega El efecto ¿Es el coche de quién es? ¿Has dormido bien? ¿Sangro y huijuela? Soy Skat Antes era un soldado Ahora soy una bolsa De sangre Mi historia era grande Nací para Morir en combate Pero no lo hiciste Fallaste Le fallaste a esa escrotus Ascilara tu sangre Alimenta a los débiles Mi sangre Calcoma tu arma Ese es mi pago Dice ¿Dónde está mi mujer? La concubina Por ahí Por la La panza La debería Le debería ir a la vida Porque preocúpate Mata a pestoso como tú Siga andando Sangrijuela Fuera sangrijuela Pues nada chicos Aquí está la misión Completada El enemigo Inmortal Que le he dado una Cuelada Pero le han ayudado Y como siempre Os digo chicos Si os mola esta serie Comentad Dadle al like Favorito Y nos vemos en la próxima Chicos A ver que sigue La panza Bueno Esto es un nuevo sitio Nuevo logro desbloqueado Acaba un agujero Más grande Y como siempre os digo Nos vemos en el próximo video Y hasta luego Amiguito Chao Si quieres comprar Juegos baratos Y apoyar el canal Compradlos en el link De la descripción